Hoy, recito Radio Loro, si te velones, le hemos traído esta bonita canasta para que usted toque la de todas las patillas de la herencia de sus amigos, de Basar y Roigia Cajamorea, que se unan también a... ¡Feliz Navidad! Nosotros, ¿cómo está mi madrecita linda? Como siempre. ¿Cómo está madrecita linda? ¿Qué está viniendo? No quiero ver, muérvanlo por todo. Siéntese, madrecita, en su sitio. Ahí en su sitio. A ver, vamos. Ahí estamos con una madrecita linda. Madre, ¿qué estás viniendo? Sí, señor Marquitos, usted sabe que yo soy madre. Madre, ¿qué se celebra el día de hoy? El día de la Navidad. ¿Y qué tienes para compartir en casa el día de hoy? No tengo nada, señor Marquitos. ¿Cómo que nada, madrecita linda? Porque en este momento... ¡Llevo a tu monedas y co- ¡Muchísimas gracias, señor Marquitos! Usted es una familia más para mí, señor Marquitos. ¡Bien! ¡Fantamita William! ¿Qué le decimos a esta madre de familia? ¡Feliz Navidad! ¡Muchísimas gracias, señor Marquitos! Gracias, gloria a Dios. ¡Hola! ¡Hola! Madre, ¿qué está recibiendo usted? Cuéntenos a los amigos oyentes y televidentes de Tuvo Mix. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a todos los Radio Nación! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De corazón Que nos pase bonito a sus hijos Radio Louros y TV Louros Le traemos gracias a Orte Una tremenda carastra Para el cielo Salud De corazón El escuadrón de la felicidad del grupo Turbo Meis Te viene a visitar el día de hoy ¿Esperabas encontrar a alguien que te regale una carastra? No, la verdad no, no esperaba esto Más bien les doy gracias Y que Dios les bendiga por todo Lo que están haciendo por todas las personas En Casamarca y en todo Gracias El grupo Turbo Meis le hace presente esta bonita canasta Gracias a los amigos de Constructora Mega Chuken Todos los chicos de la radio y de la televisión ¿Qué les decimos? ¡Feliz Navidad! Radio Louros, TV Louros de tu grupo Turbo Meis Y al doctor Andrés Villar Que se hace presente Gracias a la doctora Andrés Villar también Reciba por favor esta canasta Para que de alguna manera también lo pase bonito a Madrid Todos los Radio Louros le decimos ¡Feliz Navidad!